Y Quieres pelear, quieres pelear, te esquivo uno Tengo la mago, lo abro, y me toco no golpeo No, tío, pensaba que ibas a seguir pa'lante The fuck, the campering Con esto ya me te voy a rusher, eh? Oh, shit Muchas gracias por el follow A Tomás y a GoodArk O Argentina Muchas gracias por los follows, bienvenidos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No había ninguna de los cuatro por aquí Una verde Queda un inicio de partida Sí, la verdad es que sí, está muy bueno Hola, Jesús Y sí, qué pesanteo de la galleta esa No paraba de correr así dando vueltas, ¿sabes? El problema es que por culpa del galleta ese hemos perdido la hoguera, pero bueno, no pasa nada Y va, lagazo Estos bugs me pueden costar la partida Esta partida si sale bien va para YouTube Por ahora tiene pinta de YouTube No sé realmente cómo funciona esto de luz, pero si hay alguna forma de apoyarte gratuitamente no hay que desperdiciarla Muchas gracias, Rubén Ha llegado, ha llegado Muchas gracias, Cristóbal, por el follow Bienvenido A mí también, Zodiac La verdad No te voy a engañar ¡Ay, va! Tú, me deja la... ¡Ay! Me deja la corredera Tengo que volver Me he dejado la corredera, chicos Tengo que volver a por la escopeta Ahora que me doy cuenta 220 subs ¡Wow! Muchas gracias, chicos Me acabo de dar cuenta Hemos llegado a los 220 ¡Lol! No lo habían enterado ¿Dónde está la PAM? Supongo que aquí arriba, ¿no? Diría yo Debería estar... Aquí está, aquí está Tiempo al tiempo, Navas Tiempo al tiempo Ah, Mech, ya te he saludado Si sigues spameando Te puedes ganar un timeout Te he saludado Habría dicho que tal No cambiaste el título Ya, ya No sé por qué Pero bueno Después lo cambiamos No pasa nada Es que no tengo ningún moderador Ahora mismo Espero que nadie venga a molestar Por el chat Y ni a guiarla Perdíste mucho tiempo Bueno No pasa nada Podría haber sido una partida De récord de Kirch Pero bueno Vale No pasa nada Esti, Esti, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Mi récord lo tengo en 25 kills en solo 26 en squad Y 22 en duo Ya estoy hasta todo looteado Espero que no me meta nadie por la espalda, tío Si me meten por la espalda no tenemos escudos, eh Estoy tome Hola, Altuvi Hola, Sergio Supongo que será Porque la táctica Ay, porque la corredora tiene mucho más daño Counter Vale, tenemos allí a uno Ok Seguramente aún queda algún ratillo dentro de Tilted, eh Segurísimo Eh, sí, de ir a la stream seguramente, hombre Hace cada día 100% seguro de que hace, no os preocupéis No os preocupéis Ahí está, ¿veis? Yo sabía que algún ratillo tenía que quedar Algún ratillo quedaba Siempre, chicos, un consejo que os doy Intentar darle Si lo veis que no os ha visto Intentad darle un unipazo siempre que podáis Al tío Porque si le dais el unipazo Ya son 105 de vida Que la habéis quitado Y si es headshot Pues muerto de un tiro Siempre acordaros de eso, eh Mierda, soy gilipollas Tío, ¿no descansa? Sí, sí que descanso Me da belleza Tío, ¿no? Qué rico bidón No, 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 no Qué bidón más rico me acaba de entrar por el cuerpo Me gustaría saber dónde están las potis, tío Toma ya, madre mía Haciendo slow Hola, Poply, ¿qué tal? Para mí construir, Rubén Lo más importante en este juego es construir Sin duda alguna Con que tengas un poco de enco en una escopeta Podés deletear al otro de un tiro Mirad, aquí va a estar el nuevo misil televerigido, eh Observad, observad Casi, casi Ahí va, cuántas potis me ha dado, tío Seis potis me ha dado, eh ¿Para qué sirven los bits? Los bits es dinero Cien bits es un euro Ok Gracias, juego Que seguramente arriba de las montañas ya hay peña Muchas gracias por el follow, Pika Bienvenido ¿Para qué sirven los bits? 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 No si carne sirven los bits ¿Para qué sirven los bits? ¿Para qué sirven los bits? ¿Para qué sirven los bits? Si pierdarse ¡Gracias por todas lasあります! ¿Ayje que sirven los bits? ¡Suscríbete! ¿Qué tal? 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 Yo me fío un pelo, eh Vamos, GG ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?